Buenas tardes a todos, agradecerles el tiempo que nos brindan su atención al público para las jornadas de arte resiliente. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con tres creadores, tres artistas coahuilenses que participaron con proyectos dentro de la convocatoria de arte resiliente y que en estos días estaremos disfrutando y apreciando justamente sus productos. Y bueno, quisiera presentarlos y que ellos platicaran un poco justamente de estos proyectos que ustedes verán en estos días. Inicio por una gran amiga y una creadora escénica de enorme tradición ya aquí en Coahuila. Mabel Garza Blacayet es licenciada en letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en literatura por la Ibero, por la Universidad Iberoamericana. Ha estudiado dirección escénica con maestros de la talla de Ludwig Margules y se inicia desde 1981 en la compañía estatal de teatro con otra gran figura de la dramaturgia como es Nancy Cárdenas. Mabel ha participado en diferentes compañías teatrales bajo la dirección de figuras como Guillermo Sheridan, Sergio García, Fausto Ramírez, José Caballero, Jesús Valdés, Otto Minera, Ignacio Hernández, entre otros. Ha dirigido puestas escénicas de óperas, La Isla Deshabitada y Dido Yeneas, entre otras, con la participación de la Camerata de Coahuila. Es autora de diversas obras teatrales, Un viaje sin retorno, La alianza, Un corazón invariable, Lauros de la noche y La procesión de la Santa Cruz de las cuevas. Ha sido promotora cultural, gestora desde hace también ya un buen tiempo. Ha ocupado diferentes cargos como la dirección, la subdirección estatal de Instituto Coahuilense de Cultura y la dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Y actualmente es presidenta del Consejo del Centro Cultural Casa La Bezana AC. Mabel, bienvenida. Quisiera que nos platicaras un poco de tu proyecto, cómo surge y qué problemáticas atiende, cuál es el planteamiento de este proyecto que presentaste y que en estos días estaremos viendo su resultado. Adelante, Mabel. Sí, gracias José Luis. Pues la pandemia nos atrapó en medio de un proceso de ensayos de una obra, de una comedia negra de la dramaturga mexicana Sabina Berman, que se llama El Narco Negocia con Dios. Estuvimos, estábamos en ese proceso y bueno, pues vino el confinamiento y pues prácticamente ya la teníamos casi terminada. Cuando aparece la convocatoria que ustedes tuvieron a bien presentar a la comunidad artística del estado de Coahuila. Entonces, junté a los actores y les comenté, ya casi tenemos esta obra, ¿qué hacemos con eso? La experiencia en el confinamiento de ver teatro filmado, como muchos de los que nos están viendo probablemente lo atestiguaron, es una experiencia poco afortunada porque el teatro necesita siempre de las vísceras, la carne, una persona ahí enfrente, ¿no? Y ver el teatro filmado no siempre es una buena experiencia. Entonces teníamos una cierta reticencia ante esto, sin embargo, pensamos, yo a lo largo de mi carrera siempre creo mucho en la colaboración. Entonces, les dije, ¿qué hacemos? Y como siempre surgen en las colaboraciones con los diferentes creativos y actores, siempre surgen cosas buenas. Entonces dije, ¿por qué no filmarla? Pero no como teatro filmado, sino filmarla con una técnica que se llama cine secuencia parcial, con como, bueno, el antecedente más fresco que tengo o más reciente o que casi todo mundo pudo ver, fue Birman, que gana el Oscar de González Iñarrito. Entonces le pedí a un integrante del grupo Luz del Norte, que es el grupo nuestro, Luis Saldaña, que sí se aventaba la filmación. Entonces, gracias a eso ya pudimos redactar el proyecto que titulé Cuatro Personajes en Busca de una Moral. Porque cuando yo me acerco con Sabina Berman para pedirle los derechos, en la plática que tuve yo con ella, ella dijo esta frase que a mí me gustó mucho y que pienso que puede ser una frase llamativa y fuerte y provocativa. Entonces, pues, de esa manera, un proyecto escénico concebido para teatro y que esperemos que algún día pueda presentarse en un foro y de forma presencial, se convirtió en un híbrido que lo ponemos a consideración de la comunidad, esperemos que simbre y que pueda llegar a lo que nosotros pretendemos, que es una toma de conciencia con el tema del narcotráfico tan fuerte en nuestro país, a través del humor. De otra manera, si hubiera sido un teatro filmado y que no hubiera sido con esta técnica de plano secuencia parcial, no hubiéramos tenido tiempo, José Luis, porque la edición, como saben los que me están escuchando, pues, hacer una edición de un filme puede durar hasta un año. En cambio, con secuencia parcial, la edición es más sencilla, digamos, no quiero utilizar una palabra porque yo sé que fue mucho trabajo para Luis Aldaña, pero es seguir la escena, la acción dramática con cámara en mano. O sea, Luis, el director estuvo en los ensayos, en muchos ensayos, para que los actores se familiarizaran con que alguien estaba detrás de ti con una cámara. Entonces, pues, fue una experiencia muy enriquecedora para todos, porque muchos nunca habían hecho cine, algunos otros sí, como Juan Antonio Villarreal, que ha hecho mucho cine, Cervantes, no sé, creo que también algo, algo de cine, Andrea, y Andrea Galindo, y Ana Teresa Martínez, y la, este híbrido se filmó en una casa particular, entonces, por obvias razones no se podía, no se podía, este, grabar en un teatro. Entonces, yo creo que fue una entrevista, perdón, una experiencia que a todos nos dejó muy satisfechos. Veremos ahora cómo lo recibe el público, José Luis. Bien, Mabel, ahorita regresamos contigo. Quisiera presentar a Jesús Cervantes Flores. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales con Acentuación en Comunicación Social. Su tesis doctoral se titula justamente Construcción Social del Amor y las Relaciones Erótico-Amorosas de los Jóvenes Universitarios. Tiene la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, él es, en el campo profesional, actor de teatro en diferentes compañías como Luz del Norte, El Séptimo Cielo y la Asociación Coahuilense de Teatristas. Conductor y productor de programas de radio, como Partiendo el Queso y Que Pues. Conductor y productor de programas de radio, Traidores. Conductor de Taller del Teatro de la Universidad de la UVM. Docente, coordinador de Cultura y Desarrollos Especiales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, también un joven artista, un creador que también ganó justamente un proyecto y quisiera que nos platicaras un poco de dónde surge este proyecto, Así Amamos, Experiencias Erótico-Amorosas de las Personas con Discapacidad Visual. Adelante, Jesús. Muchas gracias, José Luis, y qué gusto estar en esta mesa también aquí con Mabel Garza, mi maestra. Quiero, bueno, así amamos Experiencias Erótico-Amorosas de las Personas con Discapacidad Visual, como bien dice, así se titula este proyecto. Es una serie podcast de ficción donde se narran en primera persona y a través de un personaje ficticio único las experiencias eróticas y experiencias amorosas de las personas con discapacidad. Los discursos de este proyecto surgen de un proyecto de investigación creación artística, donde a través de una serie de entrevistas telefónicas por la situación de la pandemia, se recogieron los relatos de estas experiencias de personas con ceguera. Luego, después de esa serie de entrevistas, estos discursos se analizan en un programa llamado Atlas TI, que es un programa de análisis cualitativo de información. Y de ahí, con eso que arroja este análisis, se redactan los guiones a manera de un monólogo teatral, pero adaptado al podcast. Se generan los guiones de los capítulos de ficción de esta serie. La serie consta de cinco capítulos de aproximadamente diez minutos cada uno. En menos de una hora uno puede escuchar toda la experiencia y aborda diversos temas de las experiencias amorosas. Son cinco. El autoerotismo, cortejo, la primera vez, relaciones amorosas y rupturas y desilusiones amorosas. Luego, en las entrevistas, estos son los temas que a priori llevamos al proyecto, llevé a las entrevistas. Pero ahí surgió otro tema que adjunté al primer episodio, que fue la enunciación. ¿Cómo decirles a las personas con ceguera? Y justo así empieza el capítulo. Me quiero detener rápidamente en la cuestión de la investigación-creación. ¿Qué es esto? Porque de repente surgía como esa duda de, bueno, ¿y qué es lo de investigación-creación? Es un ejercicio investigativo de investigación que tiene como producto final una obra de arte que visibiliza un fenómeno social. Esto se hace con el objetivo de generar reflexiones que motiven a transformar la realidad social. Tiene la ventaja este tipo de productos artísticos que, al surgir de una investigación, me parece que la obra se acerca más a ser un relato fiel de la realidad que cuenta la obra. El objetivo particularmente de este proyecto fue crear un espacio de difusión de la sexualidad integral a partir de las experiencias de las personas con discapacidad visual. Es decir, que funcionara como un producto artístico de identificación para las personas con ceguera, pero también, al mismo tiempo, un producto de divulgación para que nosotros, las personas normovisuales, nos asomemos a ese mundo de ellos, a su día a día. Por eso, el producto artístico fue un podcast, porque me parecía el producto artístico ideal, dado que el podcast tiene la virtud de que tenemos la misma experiencia sensorial una persona con ceguera y una persona normovisual. O sea, al escuchar un podcast, no necesitamos el sentido de la vista y la experiencia, como les digo, es la misma. Me parece, en lo personal, que esa fue una de las decisiones más atinadas del proyecto. Entonces, bueno, pues, con eso concluyo. Bien, gracias a los dos. Yo les preguntaría... Ah, bien, aquí está José Jiménez. Bienvenido, José Alfredo Jiménez. Me gustaría presentarte, José Alfredo, y que nos platicaras brevemente sobre tu proyecto, cuál es la intención del proyecto, cuál es el planteamiento, qué temática aborda y desde dónde lo desarrollas. Quisiera presentarte, José Alfredo Jiménez Ortiz, licenciado en Sociología, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México, del 2016 al 2019. Ha expuesto su trabajo en museos en México, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Finlandia, Alemania, España, Estados Unidos, Polonia y los Países Bajos. Representó a México en la séptima Bienal de Mercosul, Consul en Brasil. Ha sido becario del programa Fonca en la categoría de Jóvenes Creadores, del programa Flora en Colombia y del programa de Bancomer, también del programa Baden-Guntenberg, entre otros. Su trabajo ha sido publicado por editoriales de México, Brasil, Alemania, Estados Unidos y España. José Alfredo Jiménez Ortiz es artista visual y también es ganador de la convocatoria de Arte Resilente con el proyecto Sociedades Utópicas y Microhistorias Piratas. Bienvenido, José Alfredo. Adelante. Muchas gracias. Un gusto saludar a Claudia, a Mabel, a Jesús y a José Luis. Un gusto estar acá conversando. Cuando vi la convocatoria que giraba en torno a la resiliencia y a cómo puede uno producir en medio de las condiciones contextuales en las cuales estamos atravesando, más que en el encierro pensé en el afuera, pensé en cómo se vería desierto el entorno, ya que estaba la gente recluida. Y como que más que pensar en cuatro paredes o dentro de un taller o dentro de un espacio en el que la gente tiene que resguardarse de algo que aparentemente está afuera, mi proyecto gira más en torno a descubrir qué se puede hacer, qué se puede construir en el mundo cuando está aparentemente solo, cuando no hay nadie habitando en las calles. Me interesaba mucho la idea de una especie de estudio del paisaje donde los inmuebles, donde el entorno, donde el cielo se vuelva el personaje de esta historia. Yo lo que hice fue articular un video que dura aproximadamente 13 minutos en el cual una chica deambula por el espacio abierto para encontrar que no hay absolutamente nadie. De ahí viene mucho el término de sociedades utópicas. En un mundo en el cual prolifera el tráfico, el ruido, una sociedad circulando a gran, a vertiginosa velocidad, con desorden. Una chica encuentra un mundo inhabitado, un mundo inhóspito, agresivo, como es el desierto del estado de Coahuila, donde no hay agua, donde no hay absolutamente ni un metro cuadrado de tierra fértil. Y el proyecto gira en torno a las posibilidades de qué pasaría si tuviéramos que reconstruir una sociedad en ese entorno. Gira mucho también alrededor de la idea de qué es lo que estamos dejando allá afuera. Creo que nuestras casas están acondicionadas con aire, con clima, con ciertas comodidades, pero a veces se nos olvida que formamos parte también de ese entorno que está allá afuera. Entonces, es una mirada a una tesis que gira alrededor de esta posibilidad de tener que reconstruir una realidad en un entorno que ahí nos está esperando y que está un poco destruido, un poco destrozado. ¿Qué pasaría si tuviéramos que construir un mundo allá afuera otra vez? Sí, desde luego. Encontramos ciertas similitudes en sus planteamientos y yo preguntaría ¿por qué abordar estas temáticas de carácter social? Mabel con el narco, Jesús con el tema de la inclusión, José Alfredo con el tema de los espacios públicos, del abandono, de la construcción de realidades. ¿Por qué abordar, por qué escoger primero estos temas y cómo se acentúan o se exacerban justamente frente a un momento que estamos viviendo que es justamente la pandemia? Adelante, Mabel. Sí, pues como comenté hace un momento, fue la pregunta que me hizo Sabina Berman, porque pues es una dramaturga que tiene, muy prolífica y que tiene muchas obras. Entonces me dijo, Mabel, ¿por qué el narco? Entonces yo le contesté, pues porque Coahuila fue un estado en donde el narco tuvo fuerte presencia en la vida cotidiana no hace tantos años y casi todos los que vivimos aquí tenemos algo que contar al respecto. Le contesté. La obra Narco negocia con Dios fue escrita en los 90, sin embargo, pues el tema no solo es tristemente actual, sino recurrente tanto en cine, teatro, como en literatura y artes visuales durante los últimos años. En ese contexto, el narco negocia con Dios es una comedia que utiliza la figura del narco como un pretexto para hablar desde el humor sobre la doble moral. Entonces es un tema que pues no podríamos nosotros oblayar y decir, bueno, es que eso se escribió en los 90 y ya es anacrónica o está fuera de contexto. Nos pareció que era todavía, por eso acotó tristemente actual, para intentar desentrañar y arrojar un poco de luz sobre el lugar que ocupan los dilemas en esta sociedad enfrentada y atrapada en una lucha entre las fuerzas que se mueven en las movidizas fronteras del bien y el mal. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No quiero espolear tanto porque pues esta se va, en pocos días ya se va a presentar, pero lo que nos plantea Sabina es nadie es bueno, nadie es malo, es según las circunstancias en las que nos atropellen los acontecimientos. Gracias, Mabel. ¿Jesús? Tu audio, Jesús. Tu audio. Gracias, sí. Justo este proyecto nace, José Luis, en este contexto pandémico. Este, y, y obviamente, bueno, mi tesis doctoral era parte, o estuvo siempre como presente, y bien lo comentabas al principio. Aunque mi tesis no va sobre personas con ceguera, va sobre jóvenes universitarios, digamos, en general, el tema de la discapacidad siempre me ha llamado mucho la atención, a la par de el tema de la sexualidad, y dentro de la sexualidad, bueno, el tema del género, del amor, del autismo, etc. Y entonces justo le estaba dando vueltas, bueno, nos reuníamos de vez en cuando a la distancia, o en espacios abiertos, ahí en la besana con Mabel, con Juan Antonio, con otros compañeros del teatro, y dialogábamos, ¿no?, sobre los proyectos, y rebotábamos ideas y demás, y justo en estas, en este ir y venir, en estas construcciones, surge esta necesidad, o me parece que viene la chispa, o viene el detonante de, claro, estoy investigando sobre la sexualidad, estoy llevando ese tema del amor y demás, ¿cómo llevarlo a un producto artístico? Días anteriores había visto en clases la cuestión de la investigación, creación, con el doctor Miguel Sánchez y con la doctora Gabriela de la Peña, entonces empiezo ahí a conectar, y también con pláticas con Mabel aquí presente, surge esta idea de, ok, contar el amor de los jóvenes a través del teatro, y luego, no, el teatro no se puede por la pandemia. Entonces, el formato, bueno, ya veremos el formato, y entonces fue seguir pensando cómo podemos hablar de estas realidades, cómo podemos conseguir que los otros se asomen a un mundo que no conocen, y quienes conocen en ese mundo se sientan identificados, vean un espejo ahí, que me parece que es uno de los fines de las artes, encontrar un espejo o encontrar una ventana hacia lo desconocido, un espejo donde nos identifiquemos, o la ventana donde encontremos la diferencia. Y entonces empiezo a pensar, surge el tema de la discapacidad, y digo, va, personas con ceguera particularmente, y entonces automáticamente vino el formato, tiene que ser podcast, no puedo presentar un video que no van a ver las personas ciegas, no puedo presentar un formato que no sea para personas con discapacidad visual y personas normovisuales, entonces llega esa, digamos, esa chispa, se cae pues la idea y dice, y digo, frente a la computadora, es un podcast, y es un podcast donde nos hablen ellos de sus experiencias. Como el tema es delicado, entonces no serían ellos directamente quienes lo hablen, ellos me lo cuentan a mí, yo lo proceso, y es en voz de un personaje que interpreto. Cabe destacar que mi proyecto queda seleccionado en la categoría individual, entonces por más que yo quisiera hablarle como a muchas personas a colaborar y demás, me parecía lo más ético hacer el trabajo, digamos, la mayoría del trabajo pues yo solo, ¿no? Entonces fue así y quedó también como la espinita, justo ahora estos días que se está presentando, me comentan que quieren la segunda o la tercera parte, y me parece muy interesante, y con esto cierro, que se abra la posibilidad a, estamos hablando de hombres con discapacidad visual en esta primera emisión, emisión, pensar después en mujeres con discapacidad visual, pensar después en transgeneridad, en relaciones homosexuales, etcétera, que no se presenta en esta primera etapa, ¿no? Bien, José Alfredo. Bueno, la pregunta expresa de por qué estos temas sociales o estos tópicos fenómenos sociales, creo que el arte es de los pocos espacios reflexivos de análisis que quedan para el mundo donde caben estos temas, ¿no? De manera, de manera crítica, de manera analítica, si bien es cierto que, por ejemplo, cuando se recibe una beca del Estado, pareciera haber cierta especie de, de condicionamiento, creo que no es así, ¿no? Yo en los proyectos que tuve en el sistema y en el FONCA en tres ocasiones, pude hablar de lo que quise, de la forma en la que quise, y creo que es una de las grandes ventajas de este tipo de proyectos, ¿no? Y una de las bondades del sistema de, de becas y de, y de este tipo de espacios como el de Arte Resiliente, que te permiten socializar temas, generar plataformas de visibilidad a cosas que comúnmente no se hablan en la academia, en los medios de comunicación, y menos en los medios masivos de, de, de comunicación, ¿no? Este, el periodismo es, claro que hay periodistas increíbles que tocan el tema del narco, de temas vinculados a, a lo social como, como las minorías o los grupos, este, desfavorecidos como, como los que apunta Jesús, pero, pues son muy pocos, ¿no? Y mucha gente no tiene acceso a ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces me parece interesante proyectos como este, donde se presentan varias perspectivas de distintos tópicos, y la gente puede tener un acceso más abierto a ellos. Creo que es, es, es parte de lo interesante de, de ello, ¿no? Y creo que uno, bueno, yo estudié sociología, como lo mencionaba hace rato, a mí siempre me interesó estudiar cambios, transformaciones, que vive la sociedad día a día, solamente que encontré justamente en la sociología, un medio súper, súper ortodoxo y aburrido, ¿no? Aburridísimo, donde solamente se leen entre sociólogos, donde a nadie le interesa comprar un libro de sociología, y encontré en el arte dispositivos mucho más ricos, para generar narrativas, para acercarte a, no a un público masivo, pero sí a un público que busca estos espacios, de diálogo y de reflexión, de análisis, con dispositivos muy interesantes, como el sonido, el video, este, bueno, los innumerables medios de los que dispones, y aparte, con sentido del humor, y con, y con, haciendo uso de la ficción, ¿no? Sin, sin necesidad de probar, académicamente, tus hipótesis, como si fueran, todos los documentos científicos, ¿no? Entonces, creo que, creo que de ahí viene mucho el, el, el querer tocar estos temas, ¿no? Hay la posibilidad, hay los medios, hay una plataforma de visibilidad, y de socialización de ello, pues usémoslos, ¿no? Punto. Claro, claro, y en ese sentido, José Alfredo, continuando, ¿sabes, y bueno, lo saben todos, que existe siempre este, este dilema, ¿no? Desde, pues yo creo que desde el siglo XIX, que, que está ahí presente, sobre, si el arte debe tener una función social, y, en este caso, ¿cuál sería la función? Creo que ya adelantaste un poco la respuesta, y me gustaría que, 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 continuaras un poco en, en esta línea, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál sería la, la, la función, si, si cabría una función social del arte, y cuál sería en este momento, esa función, José Alfredo? Creo que, creo que, habrá que hacer primero una distinción, crítica, ¿no? El que algo se use, no lo vuelve útil, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de función, yo soy de la idea, como creador, de que el arte no soluciona problemas sociales, ¿no? Sin embargo, es capaz de, generar estos espacios de, diálogo, ¿no? Mi terapeuta, me enseñó, de una forma muy clara, que lo que rompe una relación personal, familiar, o social, no son las tragedias, sino los silencios, ¿no? Y creo que el arte, en todas, en todas esas tragedias que vivimos como país, a nivel político, el maltrato que tienen los grupos, favorecidos, el mal manejo que se está teniendo con el tema de la pandemia, bueno, hay tragedias, pero lo que, lo peor que podemos hacer es guardar silencio alrededor de ellas, y creo que estos espacios cumplen con una función fundamental, que es hablar de estas cosas, ¿no? Socializarlas, verbalizarlas, ponerles nombre, y sentarnos a dialogar, a decir, no nos gusta esto que está pasando, pero ¿qué vamos a hacer, ¿no? O ¿qué pensamos, al menos, al respecto? Michel Foucault, en, 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 este, las palabras y las cosas, hacía un énfasis impresionante al valor que tiene la palabra, ¿no? Decía, por eso Harry Potter dice, abra cadabra, ¿no? Por eso cuando oramos, lo decimos, sacamos de nosotros lo que pensamos, y creo que esa para mí sería la principal función, ¿no? Una catarsis emocional, pero también un valor social respecto a cómo nos comunicamos, que creo que el arte siempre ha tenido desde tiempos inmemorables esa función, la función comunicativa del ser humano, y aquello que no tiene nombre empezar a verbalizarlo, empezar a generar, como lo hace la poesía, como lo hace la, 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 la danza, esas experiencias sublimes, esa sublimación de la experiencia, pues tratar de canalizarla y generar una catarsis colectiva, ¿no? Para mí sería la primordial en este momento, más que pensar en que pueda arreglar mínimamente cualquiera de estos temas, o sea, está muy lejos de hacerlo, ¿no? Sin embargo, sí hay creo que una, una función muy importante en el sentar, poner la mesa y sentar las bases para establecer un diálogo. Desde luego, establecer un diálogo que es fundamental a través del arte, ¿no? Y como bien lo señalas, el espacio ideal justamente para eso. Jesús. Sí, José Luis, justo me gustaría contestar esta, esta pregunta que hacías, con una cita de una escritora, espero no haberse la ganado a Mabel, porque ella me presenta a Irene Vallejo como escritora, pues, que es autora del libro El infinito en un junco, y cito, cuando la ciencia y las humanidades caminan juntas, es cuando construimos lo mejor de lo que somos capaces. Cierro cita. Sí, me parece que no todas las expresiones artísticas tienen la obligación de perseguir una transformación social. Hay muchas obras artísticas en distintas disciplinas del arte, que su objetivo no necesariamente es el desarrollo, la transformación o el cambio social, y está bien, y se vale. Sin embargo, creo que como creador, en mi caso particular, también como investigador social, yo prefiero posicionarme en las expresiones artísticas, o en las obras que sí lo buscan. Creo, y comparto esto con José, me parece que las artes pueden ser una herramienta muy poderosa para visibilizar cosas que quieren ocultarse, o que simplemente no están a la vista de todos. Y creo que de la mano con la investigación social juntas, estas dos bellísimas disciplinas, yo considero que pueden cambiar realidades. Quizá no directamente en eso coincido también con José Alfredo, pero sí empezar o marcar la pauta para iniciar este cambio. Yendo concretamente a la pregunta, en el entorno pandémico que atravesamos actualmente como humanidad, en donde la convivencia física, el encuentro presencial, el contacto con el otro, son un riesgo de contagio, lo que puede significar la muerte. Bueno, pues en este contexto me parece que corremos el riesgo de deshumanizarnos. Si lo humano tiene que ver con la comunidad, y esta pandemia nos inhibe esos encuentros necesarios para crear comunidad, pues me parece que las artes pueden ser una ventana para estos encuentros. ¿En qué sentido? Porque no me puedo encontrar con los otros tanto como yo quisiera, pues lo hago a través de la literatura, a través de las historias de los otros, lo hago a través del teatro, que puedo ver a través de una pantalla o leer, porque recordemos que el teatro no solamente se ve, sino también se lee. Y al leerlo, poder encontrarme con esas realidades, esos contextos, esas formas de entender la vida que estaban lejos de mí. Cierro pues esta participación comentándoles una reflexión en torno a las artes y al sentido de la vida que me ha estado dando vueltas. Y es que el formato de la vida me parece bastante particular. O sea, vivimos desde dentro de nosotros. No podemos, por el formato, no podemos asegurar que el otro existe, puesto que está del otro lado de nuestros sentidos. O sea, nosotros experimentamos la vida desde nuestro cuerpo, desde nuestros sentidos, y al no poder experimentar la percepción del otro, solo la nuestra, pues no podemos asegurar la existencia del otro, solo la nuestra. Bueno, si partimos desde esa perspectiva, las artes, especialmente la literatura y el teatro, nos permiten ver el mundo del otro. Cuando uno lee, entra en un dispositivo donde se sale uno de uno mismo y entra en una historia contada desde dentro de otro, desde la experiencia sensorial o argumentativa, mejor dicho, del otro, narrativa del otro. Lo mismo ocurre con el teatro, y ahí sí sensorial. O sea, cuando lo leemos, sí es una experiencia narrativa, pero cuando lo hacemos sobre todo, entramos en una experiencia sensorial del otro, digamos, o aseguramos la existencia del otro. En conclusión, me parece que un gran logro de la humanidad o el gran logro de la humanidad creo que es el encuentro con el otro, con las diferencias, cuando avanzamos como civilización, y no concibo particularmente un encuentro tan puro, tan bello, como el que se da particularmente en la literatura y el teatro. Con eso cerraría. Las artes como espacio para el encuentro del otro, gracias Jesús. Mabel. Estoy viendo que, haz de cuenta que Jesús y yo estuvimos conversando ayer como cuatro horas del tema, y es así como la continuación. Me da mucho gusto. Bueno, yo creo que hacer arte para buscar una, buscándole una función social, es empobrecer al arte. O sea, el arte no busca eso, sin embargo, está implícito. O sea, Sofocles escribió Antígona, y ahí está, en su fuerza poderosa y universal y atemporal, planteando la libertad del ciudadano. Y la retoma Bertolt Brecht en el siglo XX, y yo puedo hacer ahorita, tengo un colega que está haciendo otra versión de Antígona. Está implícito en el producto artístico. Yo creo que nadie, cualquier creador que se precie de serlo, va a decir, bueno, voy a escribir una obra de teatro, a ver, ¿cuál va a ser la función social? No, eso pues es una aberración, ¿verdad? Yo creo que ni vale la pena comentarlo como tal. Sin embargo, ahí está. Ahí está. Y si es un artista visual como José, o un actor como Jesús, o yo como directora, o como dramaturga, pues nuestro trabajo es, sin buscarlo, o sea, sin proponerlo, advertirlo, y hacerlo visible para los demás. O sea, tampoco podemos pensar que, bueno, los demás están ciegos, y nosotros vamos a hacerles visibles algo que ellos no ven, pero en la medida de lo posible, las obras que abordemos, pues yo en eso a lo mejor soy cursi, o soy, no sé, pero a mí siempre me preocupa el, 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 o sea, cimbrar al espectador, cimbrar al lector, que tome una, 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 una conciencia, una toma de conciencia. Yo tengo un gran, mucha influencia del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que él se atreve a, se atrevió a refutar a Aristóteles, en donde Aristóteles habla de la catarsis, que también ahorita comentó José, y la catarsis, pues es, es muy buena, porque, como dice Aristóteles, ¿a qué vas al teatro? Uno va al teatro a sentir horror, o compasión, o horror, o piedad, es lo mismo. Sin embargo, Brecht dice, pues, las catarsis son purificadoras, como creían los griegos, sin embargo, te imposibilita, para, hacer una toma de conciencia, porque, con la emoción, tú quedas satisfecho como espectador. Vamos a hacer una obra sobre Ayotzinapa, lloras mucho, te conmueves, sales purificado, y entonces, ya no actúas, dice Brecht. Porque ya, tu dosis de compasión, y de horror, ante esa tragedia espantosa, ya quedó satisfecha. La función social, José Luis, es entrar en, en, en un, es, es un, es un, todo un tema, ¿verdad? Porque, entonces, dices tú, bueno, pero, pues, uno va al teatro a emocionarse, entonces, ¿a qué vas al teatro? O, o te emocionas, o tomas conciencia. Es una, una discusión muy, muy interesante, porque, pues sí, uno como ser humano, a veces necesitas la catarsis, que a veces te la puede dar, no sé, una sinfonía de Mahler, y quedas, pero así, blandito, blandito, no en la, este, este, pero, los, grandes, este, o, bueno, algunos, este, pensadores dicen, no, la sociedad necesita que tú actúes, y que salgas del, del teatro, bueno, hablo del teatro, porque, pues, es lo que yo hago, sales, salgas del teatro, dispuesto a cambiar la sociedad. Entonces, bueno, pues ahí son, digo, no hay tiempo para, pero es un tema, pues, apasionantísimo, no sé qué comenten los demás, digo, qué opinen los demás. En esta obra, yo lo que pretendí, bueno, con Sabina, que también quiero decir que un agradecimiento a Sabina Berman, porque hay muchos dramaturgos que no, no les parece que su obra sea llevada al cine, y ella, generosamente, me, me dio los, todos los derechos para cine, sabiendo que, pues, era para una beca de, que, que, que convoca el gobierno del estado, también por lo que decías, este, José, yo también me he ganado seis becas del Fonca, y jamás, jamás he tenido una censura. Pero bueno, hay gente que luego también dice, que, pues, que no, que no hay que depender tanto de las becas. Sí, bueno, y justamente en este, en esta idea del actuar, y, y de los proyectos a futuro, yo les preguntaría, a manera de cierre, justamente eso, ¿cómo actuar en el desarrollo, en el diseño, y en el desarrollo de proyectos artísticos, de proyectos culturales, en estos tiempos tan complejos, de la pandemia, que, que no se, que no se avizora próximamente su fin, por ahí escuchaba yo que ahora, en lugar de hablar de las nuevas realidades, o de, de la nueva normalidad, ahora, vamos a hablar más bien de una normalidad escurridiza, ¿no? frente a esta normalidad escurridiza, frente a esta presencia, y esta afectación, desde luego, al sector artístico, cultural, que produce la, la pandemia, ¿cómo desarrollar sus proyectos a futuro? ¿Cómo, qué proyectos visualizan, qué tienen en, en, en mira, para realizar, pensemos en, a mediano, o corto plazo, este año, 2021, qué, qué, qué planteamientos, eh, tienen ustedes, frente a, la situación que vivimos, eh, Mabel. Sí, bueno, bueno, yo, en concreto, el narco negocia con Dios, eh, ojalá que con, para el verano, podamos ya presentarla, en, en un formato presencial, escenografía, en, en el teatro, pues la besana, en el teatro que dirijo, eh, con escenografía, que será de Aristeo, Mora de Anda, y, eh, estoy también, eh, ensayando otra obra, eh, que Dios reparta suerte, pero ya pensando, en un formato, al, al aire libre, lo que pienso que, ya casi todos nuestros proyectos, van a estar regidos, pues, eh, pues por, por, desgraciadamente, por, pues por la incertidumbre, pero, ¿qué te deja esto? Pues, la imaginación, o sea, la, yo creo que, con estos meses, se nos ha, eh, se ha, se ha detonado más creatividad, más imaginación, y, 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 y surgen, lo más importante, José Luis considero, es, que nunca, nunca se cierran las puertas, ni nunca, nosotros como creadores, hemos dicho, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, se, se, se multiplican, se multiplican las, las ideas, cuando menos, es lo que, nos ha pasado a nosotros, afortunadamente. Gracias, Mabel, Jesús, ¿qué proyectos vienen, frente a estos tiempos, de la pandemia? Coincido, completamente, con, con Mabel, me parece que, la pandemia, llegó para quedarse, eh, no en un sentido, de que el virus, bueno, vamos, ya con la vacuna, y demás, quizá, el escenario, en cuestión de salud, cambiará, esperemos, pero, me refiero, que llegó para quedarse, en los formatos, eh, artísticos, creo que van a pasar, eh, los años, y ojalá, que volvamos a, con, a, experimentar el mundo, como lo conocíamos, antes de, eh, marzo, en México, marzo del 2020, eh, pero, una vez que podamos, llenar los teatros de nuevo, y las salas de conciertos, y las exposiciones, fotográficas, pictóricas, y demás, eh, yo creo que estos formatos, híbridos, por ejemplo, en el teatro, van a permanecer, creo que, el brincar, a la, a los audios, a los podcasts, para hacer radioteatro, o radionovelas, o podcast de ficción, o como le queramos llamar, eh, me parece que eso, va a permanecer, y particularmente, en mi caso, pues, estoy actuando, en la obra, el narco negocia con Dios, eh, con Mabel, entonces, pues, también esperando a que, eh, lo de las vacunas, se acelere, y podamos retomar, y, pensar en un espacio físico, y presentar al teatro como lo conocemos, eh, además de eso, bueno, particularmente, mi tiempo de creación está muy enfocado, ahorita en la cuestión de la tesis, pero una vez que salga, tengo anotado una lista de proyectos que tienen que ver con cómo llevamos esa cuestión de la investigación, ese conocimiento que generamos en el, a través de vivir esos instrumentos de investigación, cómo los llevamos a la creación, y en eso coincido, este, con, con José, esos formatos, que sí hay que hacer el paper para la investigación, hay que hacer el libro, eh, académico, pero, además, creo que hay muchos formatos dentro de las artes que nos ayudan a presentar estas realidades que, eh, no todos podemos tener acceso, estar ahí trabajando seguramente en eso. Gracias Jesús. Y José Alfredo. Este, yo creo que, viene un panorama bastante interesante, eh, por muchas razones, en el mundo del arte ha habido una sacudida, en el mundo de las artes visuales, es una sacudida bastante fuerte, eh, creo que, los proyectos, a corto, mediano y largo plazo, se van a reestructurar, económicamente, de una manera muy fuerte, eh, tú que trabajas en, en instituciones, eh, sabes, que el tema de los presupuestos, eh, va a cambiar un mundo, eh, ahorita estoy trabajando una, una exposición con, con el Museo del Arte Contemporáneo en Frankfurt, que se ha reestructurado tres veces, por el tema de los seguros, ¿no? Si ya era muy costoso, eh, trasladar obras, trasladar gente, para producir una exposición, individual, grande, ahora el tema de los seguros, encarece muchísimo, eh, en los proyectos, y no hablo del seguro, del, del traslado de las obras, sino de un seguro que tiene que firmar el museo, por si una pandemia afecta, eh, más adelante, eh, tú sabes lo que cuesta producir una exposición grande, a veces son millones de pesos, y tienen que asegurar festivales de música, este, eh, en este caso exposiciones, no sé cómo funciona en el teatro, pero me imagino que si alguien invierte un montón de dinero, pues tiene que asegurar un poco su patrimonio, y el tema de los seguros, lo que está volviendo es que en lugar de haber cuatro exposiciones grandes al año, haya una, ¿no? Porque el recurso se va a ir a eso, ¿no? Me parece bien de alguna manera, o sea, creo que era un filtro, a veces un poco necesario, eh, para elegir proyectos con mejor calidad, para, que haya más tiempo para discernir la oferta cultural, de repente parecía que había una hiperpoblación de productos, este, demasiado, 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 la gente se sentía abrumada, eh, entonces creo que vienen cambios bastante importantes y fuertes, en materia, este, cultural, me, me preocupa un poco que los gobiernos estén dando cuenta, de que el mundo funciona sin museos abiertos, sin teatros abiertos, y que no pasa absolutamente nada, aparentemente para ellos, ¿no? Eh, y así lo dejan ver, recortando presupuestos para instituciones sumamente importantes, no nada más en México, sino en todo el mundo, eh, yo por fortuna, ahorita tengo una exposición individual, en, en una galería bastante grande en Guadalajara, se llama Páramo, eh, ahí va a estar hasta abril, eh, ha habido, ha sido completamente distinto todo, desde el tema de, del montaje, eh, las visitas, este, las actividades, eh, pedagógicas, y de, de medios, han sido completamente diferentes, es una experiencia interesante, la verdad, hay una expo, eh, en un lugar, en, en, en Tokio, que se llama Wako Art Center, que es un, un espacio especializado en, en, en artistas menores de, de 40 años, que están trabajando en el mundo de la imagen, y hay una comisión muy grande, en un lugar que se llama, eh, la Fundición Chinati, en Marfa, en, en un lugar increíble, que está en un rancho en Texas, eh, de un artista que se llama Donald Jod, y pues, está el viaje a Tokio, está el viaje a Texas, está el viaje a Alemania, con la exposición esta, entonces, pues, creo que el mundo no para, ¿no? Como decía Dilti, que no paran el barco que me bajo, ¿no? Entonces, pues, ahí se irá reacomodando poco a poco el tema, afortunadamente los proyectos fluyen, en, condiciones completamente diferentes, creo que es muy interesante esto que dice, hace rato Jesús, de que tiene que haber una readaptación a ciertos formatos, este, me parece interesante, y me parece valioso que el Estado haga, esto, o sea, que no haya detenido el mundo, que no haya detenido su función, simplemente es que se haya adaptado, y haya tomado estos formatos, donde, quiero pensar que artes que son esencialmente presenciales, en cuanto a públicos, por ejemplo, en el teatro, este, la danza, bueno, las artes escénicas en general, que requieren de eso, de una, de una escena para, para comercializar su, su chamba, pues, tienen que buscar, creo que, formatos muy diferentes, ¿no? y adaptarse a las condiciones. Yo, yo, nada más para contestar, un poco el señalamiento que hacía Claudia, Mabel, hace rato, yo, no soy de esa idea, de que el arte tenga que, llevar a la acción, generalmente, cuando arte y activismo, o acción social, se, se entrecruzan, los resultados son catastróficos, ¿no? son bien lamentables, ¿no? creo que, cada uno tiene su función, o sea, el activismo, lleva a ciertas cosas, este, no creo que, que, que haya muchos, casos en la historia del arte, donde realmente una obra, de lo que sea, de cine, de música, haya promovido que la gente saliera a actuar, y a generar una revolución, una revuelta en las calles, ¿no? es como que hay una función, bastante diferente de ello, entiendo que hay teóricos, en todas las artes, en la foto, en el video, en el cine, este, no conozco a esta persona que mencioné de teatro, está padre, es como una idea muy agresiva, y muy, eh, digamos, este, respetable, pero pues tampoco conozco muchos casos en la historia, o ninguno, más bien, donde una obra en sí haya generado una, una movilización de ese tipo, hay artistas que se han involucrado, hay obras que han sido emblemáticas, este, en todas las, en todas las áreas, este, pero creo que, para mí, esa es como una, una cosa que, que siempre he querido tener clara en mi trabajo, ¿no? O sea, una cosa es el, la participación y el activismo político, y otra, el papel del arte, ¿no? Y creo que son dos cosas que deben, por salud de las ambas, ir por caminos diferentes, ¿no? Afortunadamente, ninguno de esos proyectos que tengo, tiene que ver con el Estado, que ha funcionado muy lento en, 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 en esto, eh, salvarte resiliente, y un proyecto, un compromiso que tengo con, con, con la federación, eh, pues tú lo has visto, José Luis, creo que, creo que nos, nos está pegando mucho como, como sociedad, este, el tema de los presupuestos, no nada más el tema de la cultura, sino todo, las áreas sociales, del, del presupuesto, del gasto social, ha sido bastante, bastante golpeado, eh, y creo que también eso es interesante, ¿no? Como también hay instituciones, eh, que han respondido a no frenar, a no permitir que se frene esto, o sea, se sigue vendiendo obra, afortunadamente, se sigue apoyando, se sigue apostando a proyectos interesantes, de parte de la iniciativa privada, y creo que eso va a generar un equilibrio, eh, bastante, bastante sano, interesante, aunque sí creo yo, con una, eh, un espacio cada vez más limitado, para ciertos personajes, ¿no? O sea, creo que sí va a tener, vamos a tener que subir, tres rayetes a la calidad, para caber dentro de, dentro del apretado presupuesto, que manejan tanto instituciones públicas, como privadas, ¿no? Sí, desde luego, eh, yo quisiera agradecerles, eh, y mencionar, justamente, a nosotros también nos preocupa, eh, de pronto, esta, 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 quietud que puede, eh, ocurrir en el sector cultural, eh, y justamente la intención de, de Arte Resiliente, de, tanto de sus jornadas, como de estas mesas de reflexiones, llenar estos vacíos, y hacernos presente, ¿no? Creo que una labor del sector cultural, eh, promotores culturales, artistas, creadores, es justamente hacerse presente, ¿no? Y reclamar, eh, y presentar, eh, ofertar, mostrar, eh, el valor de, de las artes, eh, ahorita hablábamos de la función o no función social, pero encontrar ahí el, 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 el elemento que, que el espacio para las artes como, como una parte integral dentro de, de, de toda sociedad. Eh, quisiera agradecerles muchísimo su presencia, sus reflexiones, sus comentarios, eh, agradecerles también su participación, y, eh, invitarlos a seguir trabajando, trabajando, trabajando. Eh, me complace mucho haber platicado con ustedes, porque además también hay todo un, un enorme ejercicio de reflexión en su pensamiento, eh, y, eh, de eso también se trata, de provocar la reflexión en, en el espectador, en el público covilense, y en todos los seguidores de, de, la Secretaría de Cultura y de Arte Resilente en particular. Abrazos, y, saludos a todos y a la audiencia, gracias por su espacio, por su tiempo, y continuamos con las jornadas de Arte Resilente, eh, disfruten los productos digitales, y estén atentos a las mesas de reflexión, a los conversatorios que estaremos desarrollando, a lo largo de estas ocho semanas. Saludos, y hasta pronto. Hasta luego. Luis. Gracias a todos. Adiós, Jesús. Adiós, José Alfredo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.